Llora, llora, llora ECO7 Cuando se dejaste un gran vacío Quisiera yo saber cuál fue el motivo Pensé que sentiríamos lo mismo Jamás imaginé perder contigo Mentiste tan bien, todo te creí Metí la mano al fuego ya por ti Y mírame, tú gozas mi sufrir Te amo y me duele tu partir Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor Oh, 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 oh Lo, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Oh, oh, oh oh Guardiste y dejaste un gran vacío Quisiera yo saber cuál fue el motivo Pensé que sentiríamos lo mismo Jamás imaginé perder contigo Mentiste también, todo te creí Metí la mano al fuego ya por ti Y mírame, tú gozas mi sufrir Te amo y me duele tu partir Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor Llora, llora, llora Mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor Llora, llora, llora A mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor Llora, llora, llora A mi corazón Llora, llora, llora Por tu amor